Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Soy Gabriel Caramanian, del Sindicato de Personal Jerárquico de la Administración Pública. En el día de hoy nos convocamos la mayoría de los gremios estatales del Estado Provincial y Municipal con la finalidad de manifestarnos por la problemática que está presentando el OSEF en los últimos días. Se pretende hacer entrega a la legislatura de una nota donde expresamos precisamente los problemas que entendemos que tiene el OSEF y esperar algún tipo de respuesta, tanto de la legislatura como del gobierno provincial. A la fecha hemos hecho reiteradas notas pidiendo audiencias, en este caso con la presidenta del OSEF, con muy escasa repercusión, pero bueno, esperamos poder contar por lo menos con alguna audiencia en la legislatura que nos puedan escuchar los reclamos que venimos presentando. La jornada de hoy es una jornada de lucha que involucra a todos los compañeros y compañeras que estamos atravesando la situación de financiamiento y vaciamiento de nuestra obra social. No es un problema nuevo, es algo que viene sucediendo desde hace años y que no se resuelve. Entonces el intento es poder visibilizar de alguna manera este reclamo, porque los compañeros y las compañeras están atravesando por una situación muy difícil. y entonces nos parece que es momento de exigirle a este gobierno, como se lo hemos exigido a todos los gobiernos, que se pongan a trabajar en función de una discusión en serio y de fondo para que resuelva los problemas de historia que tiene nuestra obra social. Sobre lo que es el pensamiento que él tiene sobre nuestra obra social y la necesidad que tenemos es que esto se arregle ya, en lo inmediato. La obra social en dos temas, pero es un mismo objetivo. Cambiar la ley, la 1071, pero resolver el tema que tenemos hoy urgente, que es la atención y los servicios que debe prestar la obra social. Bueno, yo estuve conversando ya con alguno de ustedes la semana pasada, vamos a tratar de aportar todo lo que podamos para que la situación mejore y se encauce. No soy el único legislador que está, quiero decir esto porque si no pareciera que no hay nadie, salgo yo porque a muchos de ustedes los conozco hace muchos años y en las charlas que hemos estado teniendo me han comentado que tienen un petitorio para dejar en la legislatura y para que tengan alguien a quien entregárselo, bajo yo, para poder recibirlo. Obviamente que la intención es poder trabajar cómo se deben trabajar estos temas, poniendo la cara y poniendo palabra para que las cosas se puedan canalizar de la manera que corresponde y trataremos de hacer el aporte que podamos para que esta situación mejore en el corto plazo. Efectivamente, como decía Sandra, en la charla que hemos estado teniendo la semana pasada, hemos estado conversando sobre la cuestión específica que tiene hoy la obra social y sobre la cuestión de la ley que hoy está vigente y cualquier aporte que nosotros podamos hacer, lo vamos a hacer para que la situación pueda mejorar. Así que, para no demorarlos más, recibo el petitorio que tengan y lo voy a trasladar a Presidencia para que Presidencia después lo pueda canalizar en todos los bloques políticos. Gracias. Lo que yo contaba se hizo público porque tuvimos todos los servicios cortados, no tenemos medicamentos, no tenemos prestadores, todo está cortado, todo está empujado como para solucionarlo hasta que un día se nos va a morir alguien. Esto es lo que le tiene que quedar claro a los legisladores. El día que pase algo a la obra social, como dice la Presidenta, que no echa la culpa a los trabajadores de la situación que no es así, que es un problema de la cabeza y a esa cabeza tiene un jefe. El jefe se tiene que hacer cargo de la situación. Voy a trasladar todo lo que han dicho, lo voy a trasladar a los legisladores y la nota se la voy a mandar a Presidencia para que la reparta y en lo posible trataremos de ayudar y acompañar para que la situación cambie. Los de ayer comparten. Hay que devolverle a los trabajadores de la obra social y la caja de articulaciones. Hay que devolverle el control de las dos cajas. Esa es la... Estuve reunido con alguno de ustedes la semana pasada y, digamos, entiendo el planteo y veremos de que se pueda canalizar de la mejor manera posible. Y aumento a todos los municipales. La presente de los sindicatos abajo firmantes queremos solicitarle a ese cuerpo deliberativo trate a la brevedad la problemática referida a la obra social del Estado Fueguino, entendemos que no desconocen los inconvenientes que se han dado durante las últimas jornadas, especialmente los referidos a la prestación de los servicios que se brindan tanto desde los profesionales médicos convenidos como así también los comercios farmacéuticos y la propia farmacia de los CEP. Durante este último tiempo hemos cursado notas en retiradas oportunidades incluyendo al gobernador de la provincia, buscando un canal de diálogo y sentarnos a una mesa en donde se pueda discutir la situación que atraviesa nuestra obra social. Hasta el momento solo hemos tenido algunos de nosotros alguna conversación con la presidenta de la obra social. Dichas conversaciones no han avanzado en lo que entendemos es la solución. Las limitaciones en las facultades que tiene la presidenta hacen imposible revertir los inconvenientes de fondo. Si bien tenemos muchas diferencias con su manejo hacia la obra social, sabemos que el camino necesario para solucionar estos problemas estructurales necesita de otro ámbito. En ese sentido es que manifestamos nuestra voluntad de colaborar en la solución requiriendo, más allá de cualquier acción legislativa que entienda necesaria, la formación de una mesa de trabajo y discusión con participación de los trabajadores, la legislatura y el gobierno provincial en la que podamos plasmar una vía de solución definitiva. La experiencia ha demostrado que legislar de espaldas a los afectados por las normas a establecer no ha contribuido ni a la paz social ni a la solución de los inconvenientes. Por último, sirve a seguir al copia de la presente a los diferentes bloques que conforman esta legislatura. Data 7 Noticias desde la ciudad de Ushuaia.